Que a mamá feliz cumpleaños, que la amo mucho. La amo mucho y espero que nos acompañe muchos años más. Mamá desea un feliz cumpleaños, decirle que la amo con toda el alma. Que Dios la bendiga y que feliz cumpleaños, madre. Que feliz cumpleaños, que Dios la bendiga, que espero que siga viviendo muchos años más. Muchas gracias por siempre estar con nosotros. Porque usted realmente siempre está hoy conmigo. La abuela es parte esencial de nuestras vidas. Yo te quiero demasiado. Te amo. Pues la abuela sabe que la quiero mucho. Le doy gracias a Dios, porque me ha dado una madre muy buena para mis hijos. Te quiero mucho. Amén. Por ser una madre excelente. Y le doy gracias a Dios por haberme dado una buena suegra. Feliz cumpleaños y gracias por existir. A Dios Elena la considero otra mamá para mí. La mía nona es la más... Es morir de amor, morir de amor por dentro. Es quedarme sin tu amor, es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero? Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando, tengo seco el corazón, y es de haber llorado tanto. No me quedan más que dos o tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy corto, y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento. tan bella, miren como toma café, gracias a Dios estamos viviendo desde la edita, por allá Martín, por allá de la edad de Alicia, nos acompaña también Darío, nos acompaña Estebanano, nos acompaña Isabela, y acá la mesa pues de la comida chatarra, o sea el aborrajado y el salchichón, nos sacaron, nos sacaron de acá, ya era para que los niños nos antojaran, ella, bueno, ella, mi hijo, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre, que me llevo a su entraña, y soñamos con hijos, que no robo la plata, yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla, ella, 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 ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y el pibe que miraba, ella, ella, ella ya me olvidó, yo, yo, yo no puedo olvidarla, ella, ella, ella ya me olvidó, yo, 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 yo la recuerdo ahora, como no recordarla, en cada primavera, si llega con la brisa, yo, 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 que me olvidó, ya me olvidó, ella, ella, me olvidó, yo, yo, yo no puedo olvidarla, Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Venga Matías, sientese aquí Papito, acabamos de llegar a Conzotá No vamos para la piscina Sí, vamos a llegar a la piscina El señor nos va a preguntar y nos va a dejar entrar Sí, sí, espérate Buenas Una reserva Sí, ¿qué le va a decir el niño? Señor, ¿qué? Yo no voy a la piscina ¿Va para la piscina? Sí, todo Gracias Conzotá y Caracolillo, las dos Conzotá al fondo Eso Y Caracolillo las de acá Perfecto Bueno, gracias Entonces dígale a Janet No, vamos a ir para Conzotá Porque si Caracolillo lo entregan más tarde Ahí hay donde sentarse Vamos por acá Que no les entra a la piscina Sí, porque Caracolillo lo entregan a las 5 Ay, esto está caliente Niña, no pase todavía Que viene un carro, dígale Eso Papita, ¿dónde está la piscina? Ya, vamos a llegar Ya la estamos buscando ¿A dónde llegamos? A la piscina Pero a Conzotá Pero a Conzotá En la ciudad de... De Cali De Cali, no De Pereira Ah, sí Eso sí De Pereira Tranquilamente bien Sin ningún problema Hasta el Pereira Puede ser mañana Pero yo nunca he jugado a esquetbol, ¿no? Yo voy a estar aquí hasta el domingo Yo voy a estar en el solar Ay, mira qué lindo, Matías Estamos en un parque de diversiones Y llegamos a... Las piscinas Propias Me ha venido ¿Estoy bien? Bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no partieras? ¿No? ¿Cómo versa? Oh, qué sombra Explíquenle que se quedan hasta un rato. Ay, Lucerena, estamos acá, es por vos, muchas gracias. Ay, gracias a tu fin de año. Muchas gracias, Lucerena, la próxima es desde Cartagena, yo creo, ya, ¿cierto? Sí, estoy acá por aquí. Ay, no, no bajemos todavía, Malena. El radio, el radio. Uy, mamá, ¿qué es eso tan fuerte? Tengo que ya, que te querías mirar si habías venido a un vacío. José, por allá trabajando seguramente, qué pecado es, boleando allá y eso. Mire pa' todo lado. Esté boleando, pero yo no sé qué está boleando. Espero que esté boleando en el almacén. Qué mal pensada, yo hablando, socio, bien de usted que boleando en el trabajo, y yo iba pensando, es que boleando otra cosa, ¿cómo te parece? Yo creo que ojalá esté boleando en el almacén allá, sí, pues, pero boleando, sí, trabajando. No, pero bueno, en otra ocasión, socio, pues... Luego boleamos. Volvemos todos, eh, muy salado, hombre, como... ¿Choclitos? Mamita, compro unos choclitos, valen mil ochocientos. No, pero es que él viene, él llega. ¿Ah, sí va a llegar? Mamita, compro... Ah, sí. Alza viene, Julia, acá. Ojalá, venga el socio, hombre. ¿Cuál es? Tiene ya pinta como de... Tiene pura pinta de corredor de bolsa. Pero de corredor de bolsa, pero de basura. Jolestando, güey, no voy a ir. ¿Y la Isabela de qué pinta tiene? No, Isabela, no, es una doctora. Por favor. Sí, nada, doctora... Doctor Tuga. Doctora Tuga. Doctora Tuga. Tugui. Vamos a poner Tugui. Pero está muy grande también, ¿no? Ella de María casi se la lleva el COVID, mira, antes se puso... Se dobló, digo, no, ahora sí voy a aprovechar la vida y mejor... A la verdad, esa historia tuya, ¿no? Nosotros acá orando como una semana de rosario y vos te reconoces... Pero sobre todo usted, yo imagino usted re santa. No, claro. Yo me lo imagino si alumbrando todos los santos. Prendíamos la vela. Sí, yo lo imagino a él con los santos y alumbrados todos. Mira, que era bien blaquita y bien fea y mira cómo se puso de bonita. ¿Qué? Me imagino que en todo mundo era cosa, o sea, que no me... Benita, hago una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una preguntica? Una pregunta. ¿Estás contento? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Fútbol. Fútbol, hágale, pues siga jugando fútbol. Tranquila, que para eso contraté a Darío. Se le está pagando a Darío para que me ayude a cuidarlo, no te preocupes. Está Mitos y Leyendas, que es otro recorrido que está diagonal del cajero de vivienda. Desde este cajero ustedes van a poder encontrar un servicio adicional y llegan al escalote. Este sale cada 40 minutos y el día cada hora, contemplado entre los horarios que estamos hablando. Piscinas, Río Lento, Toboganes, están incluidos dentro del servicio. Río Lento se va con un cargo adicional. Suavecito, suavecito, que se cae. No, 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 no. Para que lo tengas un poco. Si grito cuando yo te voy a callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Eso solo es Matías y Sergio. Ay, que aquí va la belleza de doña Lucerlene. ¿Sala de nosotros o la de Albeiro? ¿La de Albeiro? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cambiamos allá o nos cambiamos aquí? Podemos dejar el carro acá. Ah, no, pero es que está la suya. ¿Para qué vamos a bajar todo esto? Bajar, no, cambiarnos. Para dejar las cosas acá mientras se cambien. Y no es mejor aquí ya que se cambien. ¿Para dónde vamos, papito? Para la piscina. Vamos pues, va siguiendo. Llamá a Sergio. Sergio. ¿Está buena o está caliente o fría? Fría. Ah, bueno. Está muy buena, ¿no? Sí. Sí. Hay una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno dejaba calor Para que no se dañara Ni aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ataca Sergio! ¡Uy! ¡Dentro, sí! ¡Viva el agua! ¡Cuid Muchas gracias Yanecita, esta invitación es a nombre de Yane, Gaby, ¿cómo te parece? Mira, pidan lo que quieran, y llegó mejor dicho, vos vieras a Esteban, está más contento porque pidió lo que quería. Ay, doña Lucilena ya tiró la trucha. Ay, Lucilena pidió trucha. ¿Cómo llaman la trucha, Lucilena? ¿A trucha el qué? Que me mató todo el mundo. Ay, no, voten los propeles aluminio, el muchacho los llevó, y usted ya los dejó llevar. Ay, por Dios. ¿Vos crees que estos perracos van a dejar con ese hambre que tienen? Yo no creo que nadie ve. Ay, tan bella que se ve. Uy, eso queme. Tampoco hace. ¿Muera quiere cabeza? ¿Está bonita? ¿Muera quiere cabeza? ¿Muera quiere cabeza? Ay, mi amor, el niño, que hay cabeza. Bueno, que la guardes, se las muerden así. No, 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 no. ¿Muera, papitas? Chao. ¿Quién era? ¿Quién era, papito? Uy. ¿Qué lo decías? ¿Mate? Sí, lo decía siempre. Mate, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, no quería que estuviera solito. Gracias. Pero aquí me preparo para correr. Necesito silencio. Uy, claro. Lo que digas, amigos. Ay, amigos, escúchenme. Mi mejor amigo, el Rayo McQueen, quiere silencio. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Pili? Está ahí. Entonces, no amor, interés. ¡Ay, mira quién llegó, Matías, ve! ¿Qué hubo, hermano? ¿Bien o no? Albert, mira, salúdate a Albert. ¿Qué hubo, hermano? ¡Puñito! ¡Ay, qué lindo, mira! Bien hermano, le presento a Matías, bien o no? Ay tan bello, decirle. Nosotros lo recorrimos, pero no siempre. Ay, pues escucha, míralo. Ahí si lo coge todo, ve. Los panes suyos, vea. Decirle a tu mamá que te lo guarde, decirle mamá guardamelo. ¿Qué más Bernardo? ¿Todo bien? ¿La salud? ¿Qué te dio COVID, pues, Bernardo? ¿Sí te dio COVID? No te dio COVID. Nada, nada. Yo no me pide nada. No, ni nada, nada. Yo me ponía esto por ponérmelo. ¿Por protocolo? Por lo que salí, pues, en los comentarios me molestaban mucho. Y... Pero no que... Que fuera así. Que lo está utilizando. Lo que pasó ahora sí. Que es la que cree que me encontré con otro amor. Y... ...que en tus brazos... ...que te aborre season, Es el día de tu traición, que si hay momentos, que yo se ha dado hasta tu muerte, hasta en tu luz, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Vaya en mi triste soledad, mientras no ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Alcantelón, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no quedas. No jodas, Bernardo. 7 y 8 de la noche no acostamos. Ah, no hay televisión, no hay televisión. Sí, tenemos un telecorrito ahí en la tierra, ahora se movemos, lo que estamos mejor a dormir. A descansar. Yo no voy a encansar, porque no hay televisión, yo prefiero dormir toda la vida, recargar energía para empezar por la noche. Para que no haya noche, bueno, rigar y esos sacos, o acero, o acero. Pero rico, ese clima allá frío, lloviendo. Ah, es de traimento, dentro lo para el camuchito y se tapó uno todo y está tapado, y uno de calor. ¿Qué es esto? Sí, es bueno. Sí, es bueno. Está lo que van volviendo mucho, 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 mucho. Y ha resistido mucho, porque hace mucho también. Sí, es bueno. ¿Qué es lo que se lleva aquí? Sí, es bueno. ¿Sabes lo que trajo a don Bernardo? Sí. ¿Y esto también? Sí. ¿Cuál es la diferencia de esa con esa? ¿Van a probar? Lavado, vea. Venga, ¿no? Vea, el trapo, lavado, vea, un chéreo. Viviendo de Bogotá, después de que uno sale de Bogotá, yo salí a las cuatro y media, ¿no salí a las cuatro y media entonces? ¿De la tarde? ¿Hoy? ¿De la mañana? Ay, no, te demoraste mucho, weón. Por eso. Y si no caí debajo de, ¿cómo se llama eso? Pues sagazugá, bueno, para abajo, antes de llegar a Melgar. Están trabajando sobre la vía. Una mano de cierre esos trancones. Y estaban puro invierno. Está lloviendo mucho. Y sobre la peña, eso está peligroso, le cuento. Sobre la peña se ve... Se ve el abismo. No, la... A todos les han hecho bienvenida, menos a Pepe Pichito. A Pepe Pichito no le hicieron bienvenida al Bernardo, ¿cómo te parece? Lo negrearon, como dice Quine. No, pero a Albert se ha cambiado mucho, Albert. Esa es venida. ¿Qué tal, Lechón? No le hicimos bienvenida, pero le vamos a hacer más, que no es bueno. Es que a veces queda poquito tiempo. A veces queda poquito tiempo, porque a veces... Uno hace ejercicio, pero es por la mañana. Pero... Y en la tarde ya es más complicado, porque a veces uno termina a las siete, ocho, nueve de la noche, y ya las no perezas. Están las dos, tres de la mañana, hasta haciendo ejercicio. ¿Y cuál es el ejercicio tuyo? Trotar, ¿no? Hago mucho, mucho ejercicio, pero el día sí. Ah, estiramiento y todo eso. Sí. Es que yo... Desde las dos de la mañana, hasta las siete de la mañana, deja... Pero, don Bernardo, perdón, es que yo le... Hoy veníamos hablando de usted. Imagínese usted cuando trabajaba del siete de agosto hasta allá en bicicleta todos los días. Qué más ejercicio que ese, hombre. Sí. A mañana y tarde. Le dices que a la gente. Sí. Pero conozco un nombre más de... No es aquisipo, pero es aquisipo. Es aquisipo. Ah, eso sí. A la danza. No, no, no. No. Ah, vea, falta el resto. Ahora todos, ahora todos. Porque mi papá... Porque mi papá no está ahí pa' lo que quiera, diga. No. A mí, ¿qué? No. No, madre. Ahí va. Ahí está la base de choques con algo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va el abuelo. Oye, va. Menos mal llegó donde era. Ahí va. Ahí va. Ya. Ya. Ya, ya se rió. Vamos a empujarlo. Cojalo. 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 Lo voy grabando las dos cosas. Cojalo. Hágale, don Bernardo, empuje. Así como puede ser. All I want is to dance with you now. Is to dance with you once again. All I want is to feel you so close. Is to be with you till the end. We might be oceans apart. But maybe you can hear it's the sound of my heart. All I want is to dance with you once again. You know? Do the beat of your love again? El tamaño sí se utiliza para cortejar a la mujer, pero antes de eso, el hombre debe de ir donde el suegro y empezar a negociar cortaína. Intentando reparar el daño causado por el hombre, lo que hacen también allí es masticar la hoja de coca, esta la revuelven con el polvo de la colcha naca, que siempre lo llevan en el estupor, que es lo que tienen ahí en las manos. Ya que esas construcciones eran creadas por niveles dentro del archivo. Bueno, vamos a grabar una tumba, no, si el video, pero tómatela aquí, que te la tome Darío. Una tumba, ay, mira, una tumba, como eran las tumbas antes papito, mira, ay, mira, ay, una calavera, míralo, ay, un esqueleto. ¡Gracias! 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 Cerca, cerca, cerca. Si los celos te han dañado la fea, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos un cuerpo y otra piel, perdóname, si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. ¡Ay, tu poe! ¡Ay! ¡Ay, puertita! ¡No, tu poe! Ya viene la última, la última, la última. ¡Ay! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Albert, 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 Albert ¿Cuál es el cumpleaños de Luz Helena? Luz Helena está feliz. Yo le doy los saludos también. Los saludos a la familia también. Buenas. Ayer te reconozco el balón de colores. Sí, se cayó abajo otra vez. Todavía por él. Ahí también ya empezó a recibir llamadas de Luz Helena. Carajo. Desde Australia, de todos lados, porque es que en una de las mañanas debía en otro lado. Es un día tan especial. 23 de abril. Un besito. Un besito de cumpleaños. Te amo mucho. 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 Qué hermoso. Vamos a cantar. Tadío no te fue en la piscina. No corras, no corras, Matías. Mira, ¿qué le apareció por acá? Mira, es un video. ¿Qué? Mira. Mira, mira, se acaban. ¿Quién es? Hola, Beto. Hola, Beto. ¿Vas a hacer chichi? Sí. ¿Vas a hacer? Sí. Venga, pues. ¿Vas a hacer chichi? ¿Vas a hacer chichi? Llévame, llévame. Entra, entra. Vamos. Muéstrame, muéstrame. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Uy! ¿Está la sala? Sí, aquí está la sala. Comedor. Los cuartos. Lindo, ¿no? Aquí te quiero mucho. No, espera que, señores. Cuenta. ¡Bum! Una, una, dos, ¡y la tres! A la... A la una, a la dos, ¡y la tres! Van a ganar los ningunos. Te acabó la gasolina. Es vela. Tuércalo. Listo. Señoras y señores. Niños y niñas. Con ustedes, Matías, va a grabar los carritos. A la una, a la dos, y arranca. ¡Grábalos! Narre, narre. Diga usted. Narre, narre. ¿Qué va a decir? Narre, narre, narre. Tienes que decir, señoras y señores, va a arrancar McQueen. Uno, dos, tres. ¿Qué va a decir? Otro. Otro. ¿Quién salió ahí? Grábalo, grábalo. Eso, tienes que grabarlo, mira. Grábalo, grábalo, grábalo. Gasolina, gasolina. Grábalo, grábalo. Grábalo, grábalo. Otro. Listo, pilas, pilas ahí, mira. Grábalo, grábalo. ¿No traes el cargador? No. Ah, está en el carro. Ahora me acuerda y la cargamos en el carro. ¿Listo? No. ¡Ay, sociedad, qué pena! ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, qué huepucha! ¡Ey, no hay una iguana! ¿Otra? ¿Otra? ¿Dónde? No, eso no es una iguana. Eso es como una pelusa de un palo. ¡Sonrían! ¡Duro! ¡Sonrían! ¡Ay, pata, sonreír! ¡Sonreír! ¡Ya, espérate, suéltala! ¿Ah? ¡Míralos! ¡Qué linda te silen! ¡Un asuste, marido! ¡Adiós! ¡Con la patineta! ¡Y a la patineta! ¿A quién le está filmando? ¡A la patina! ¡Sí, la patina! ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Más tía? ¿Más tía? ¿Está grabando? ¿Más tía, estoy grabando? ¿Más tía, estoy grabando? ¿Más tía, estoy grabando? ¿Más tía? Señora, mírame. Pato, mírame. Pato, mírame. Pato, mírame. Yo no sé qué es lo que más tía. ¿Más tía? Mira, pato, mira. Muy bien, salud. ¿No? ¿Le traigo al papá? ¿Me traigo café al papá? Ya, ya tomé. Gracias. Ay, qué lindo. Uy, tomó así. La tía Yané. Uy, la tía Yané. ¿Qué está filmando es Matías? A Betac, al papi, al papi. Papi, ve, mira. Ya sí, le. Está grabando. Está grabando, hágale. Hacia oficial rápido. Listo, papi, ya, dígale, ya. Ahora llamaba Betico. Betico, hermano. Despacito, despacito. Despacito. Abuelita. Rujelera. Rujelera. Sí. Vamos, cantemosle cumpleaños. Llamen. ¿Van a traer la guitarra? Va a traer el cumpleaños. Y va a traer la torta también, una vez. Vamos a ver, la abuelita le da. Eso, muy bien. ¿Qué va a cargar el eté? Nosotros. Vamos acá. Pasito adelante, Pati. Parate acá, adelante. ¿Y le cartamos de pañuelos? ¿Listo, no va a firmar? ¿Qué? ¿Listo? 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 Me está como desbaratando ya. Solamente tiene que le ayude el propio. Oli, mírame, sostenga el niño para que él pueda firmar. Sí. Está bien. Venga, mi amor. Mira, vamos a cantarle cumpleaños a la abuelita. Para que él pueda firmar. ¿Qué? Bueno, fotógrafo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está allá? ¿Potógrafo? ¿Qué pasa? ¿Potógrafo? Ay, Luzelenita tan bella que te ve. ¿Dónde Juan está? Mira, te oíamos. Mira, yo se lo sostengo ahí. Mira, Luzelenita, qué linda. ¿Cuánto está cumpliendo? 60. 60. Yo pensé que eran 59. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Le vamos a cantar de cumpleaños. Una, una, una. Un, dos, tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, a ti. Cumpleaños, Luzelena, cumpleaños, cumpleaños. Pero siga cumpliendo. Hasta el año que sí. Bien. Hoy nos va a overhegar. Treinta. Luzelena. Luzelenita. Unas palabritas, unas palabritas. El regalo, el regalo. El regalo. aluminum bal BlvIRE. Me regalo a Luzelenita me regalo a Luzelena. Mi regalo a Luzelenita, me regalo a Luzelenita. Regalo a Luzelenita otro regalo. y sentar y con quien me matrimonial cual le gusta que tenga todos los dientes buscando a los que tengan todos los dientes Sí, matrimonio, sí. Pero ya se ha dejado de merecer. Uy, ya se ha dejado de merecer. ¿Qué se llama yo? Yo traigo mi pollo, ya puedo estar de amor. Mira, se colgó. Se colgó. Ya, vení, hombre. Perdón, Rito. Ahí, a María. Gracias. No, no, no. Abuela. Y ahí es el nombre de Cuerpo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahorita las alcanzamos. ¡No, rabito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira viento! Mira cómo come de linda la oveja. Uy, no creas, pero ese lo embaraba hoy. Sí, sí. Me hizo casi. ¡Ya! ¡Ya! Pasemos de la abuela. ¿Por qué? ¡Dos, tres, tres! Isabela, me permito que están firmando la abuela. Isabela, cuidado, ni el celular. ¡Vamos! ¡Míralo de por donde se le pasa! ¡Espectacular! ¡Papi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A otro lado! ¡A otro lado! ¡Ya, empezando! ¡Más allá, más allá! ¡Más! ¿Qué pasó por detrás? ¿Sí, me pasó por detrás? ¡Ya, me pasó corriendo por allá! ¡Qué horroroso! ¡Que corra, que corra! ¡Déjala, que corra! ¡Ya es el principio, ya es el principio! ¡Ay, no, joda, no! ¡Se vayó por fin, se vayó por fin! ¡Excelente, tú, va! ¡Ya es para la próxima! ¡Te perdés! ¡No, déjame no, no! ¡No, déjame no! ¡No, déjame no! ¡Papi, metámonos, papi! ¡A mí no, a mí no! ¡No, déjame no! ¡Mati, es que no! ¡Dígame no! ¡Mati, mira, no! ¡Mati! 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 ¡Vamos a abrir el avión! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mati! ¡Ah! ¡Ya se fue! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mati! 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 ¿Qué animalitos has visto? ¡Mati! 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 ¿Físbol? ¡No! ¡Animales! ¡Mati! ¡Hola, Mati! ¿Quieres que le mojes? ¡No! ¡Uy! ¡Gabriela terminó esta remojada! ¡Isabela! ¡Isabela tome la foto! ¡Ay! ¡Que estoy tratando de meterse! ¡Se metió como tres pitos! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Van a saltar a la abuela! ¡Ay! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡Camilo! ¡La abuela no! ¡Mati! 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 ¿Cómo vas? Bueno, aquí como pueden ver la cara de don Bernardo ya de hambre, acostumbrado a las 12 en punto siempre su almuercito hoy le tocó ya las a las dos que ahora es que ahora de bernardo a bueno no se está pasando un poquito ahí llegó el de batida y no a la panos con cocina con salsa de champiñón costilla de la que barbequeo vamos a hacer salsa de champiñón salsa de barbequeo ay pero ya acabó Dios mío no me voy a ir están botidos no pueden ni hablar es hermano mío ya sé que no le han traído ya le van a traer y a la cumpleañera la cumpleañera que pidió que ves vamos a ver a papá vamos a ver a papá que muchos saludos del abuelo pa esto también es suyo pa pa esto es suyo vea sé que fue lo que tanto pidió acá Dios mío esto es todo suyo aquí está la ensalada pa vea toma ensalada eso vea una espalabra es usted que es la mujer de las palabras sencillamente espectacular usted que es la pastora de la familia pastora pastocita mentirosa yo y creo la paisita mentirosa total vamos a ver Sergio Sergio pidió postilla rica termine ay la mosca esta rica Sergio no esta gordita como la mía de ayer la mía de ayer estaba gorda ay Darío que pidió esta yuca esta yuca es de robar esta poderosa esta yuca está como robar esta muy rica esta buena la recomiendo si para mañana para mañana para mañana está comiendo ¿pero por qué no? ¿pero acá de un pulo, lo cierto? mira como va y las dos frisas exacto miralo, miralo como también da agua, asolito como que no? como que no? ¡Gracias! 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 bueno este es el menú de cumpleaños de Lena Elena, un churrasco. ¿A usted le gusta el gordo? Yo hubiera andado a mamá un baby bib. No, tranquila. Yo dije que no tiene nada de gordo. Vamos a ver. ¿Usted ni tiene? Miren, Luz Helenita, ahí tan bella. ¿Cuál es el mío? No, no sé. ¿Cuál haga se usa? Pónenme la de alabal de la suegra. Aquí le guardan a ver. Papito, ¿qué pone el niño? Álgole. ¿Está un coñanillo que está por allá solo? ¡Papincho! ¡Papito! ¡Dios mío! ¿Qué onda te caes ahí? ¿Qué onda te caes? Papito, dale la mano. Eso, la carne y el marrano de cuenco en la mano, mi hija. ¿Está bueno el churrasco? ¿Está bueno? ¿Está buena esa costilla? No, no, papito. ¿Puede lo mismo que el suyo del empleo socio? Ah, ¿usted pidió costilla, pato? ¿Uno podía pedir lo que desea? Claro. ¿Cane? Por eso nos preguntaron. ¿Carnada? ¿Una uva? ¿Quieres o no? ¿Uva más dineroosa? ¿Carnada? ¿Qué lo viva, Álvar? Échele muela, échele mano a eso, socio. Bueno, María. Pero no es delicado. Pues no me puedo aceptar. A ver, póngame la le cimita. Ay, tan bella, mirala, ve. me lo hago yo le hace usted papi mi amor bueno primero la foto para que llegue toda la gente una foto a la abuela solita y la foto primero ahora primero la foto que le va a tomar albeiro no le va a tomar votos me siento muy muy complacido gracias a dios por tener la oportunidad de haber podido venir siempre me hay veces me queda muy difícil pero pues se dio la oportunidad gracias a dios de venir a compartir este cumpleaños con mamá y con toda la familia muchas gracias por todo muchas bendiciones que dios la bendiga y que cumple muchos años que para que caliente por eso haga la oración de una vez la foto primero no ese beso ese beso tan largo ya lo dice todo sin llorar luce lena a favor que se le corre la pestañina es que son tan parecidas en la nariz y en la boca en los ojos mira igualititas cierto para que les presento mi vejez de la caja si señora 2030 mi adultez ay tan rápido no mentiras madre hoy la doy gracias a dios ante todo primero y primero que todo la doy gracias a dios por estar todos aquí reunidos porque nos tienen con vida nos tienen saludables también por las personas que no pudieron venir que se que de corazón la están acompañando y nos están acompañando acá doy muchas gracias a dios por un año más de vida por la mamá que nos dio por el padre que nos dio también ay tan bello estamos de cumpleaños con mamá y yo pienso que mejores padres no nos pudo haber dado y mejor familia no pude haber tenido yo me siento complacida de estar en esta familia y yo sé que todos también entonces doy gracias a dios a todos los que están aquí acompañándonos la familia los amigos y que dios me la bendiga me la guarde me la proteja por muchos años más la amo mucho y espero que nos acompañe muchos años más y yo también acompañarlo muchos años más porque no solamente los amigos ¡Bravo! ¡Un aplauso! Esperen, 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 esperen la foto, después das. Matías, la foto, papito. La foto, papito. Ahora mírenme a mí. Matías, mira a la prima. Matías, pero no te tapas la cara con la bomba. ¡Mira la bomba, eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Uno! Lo hizo a propósito. ¡Uno, dos y tres! ¡Eso! ¡Ay, qué linda esa foto! Unas palabras para la abuela. Dígale, feliz cumpleaños, abuelita. ¿Ya? Listo, entonces la mamá. ¿Qué le va a decir la mamá? Pues yo no hablo tanto. Dale. No tengo tanto repertorio. Aprovecha que Martín. De todo corazón, pues, obviamente a Dios, primero que todo, por darnos la oportunidad de estar aquí todos reunidos, con mamá, papá. Pues solamente faltó a Eduard y las niñas, pero pues, como dice Janet, de corazón, es muy importante estar acompañando. Y Eduardo y Eduard, pues, fueron casos, pues, algo que se le presentó que él esperaba y tenía toda la intención de dormir. Gracias a Dios, porque tenemos todos salud de vida y, pues, por la prosperidad económica también que nos da todos para hacer esto, porque, pues, si no fuera así, no pudiéramos venir a hacer esto por acá. Y, pues, a mamá deseas un feliz cumpleaños, decirle que la amo con toda el alma. Los amo a todos, a mi papá, todos, a mis hijos, a todos como familia. Los amo a todos, a mi, no me estás sanando. Nada, los quiero mucho a mamá y a papá. Los amo mucho y feliz cumpleaños. ¡Bravo! Yo soy cortico. ¡Otro, otro! No, no se repararon, es porque es estatura. Primero la foto, Albeiro. ¡Ay, qué belleza, mira! También se parece a mí. Pero, vení, o sea, vos le estás tomando la foto. No, yo no lo estoy haciendo. Hágale, hágale. Mírenmelo acá. Albeiro. Uno, dos y tres. ¡Ay, qué linda, Luzelena, cómo está llorando, mira! ¡Ay, tan bella! ¡Muchas fotos, mucho paparásis! Bueno, listo, ahora las palabras. Bueno. Esa luz. La luz la tiene mariada, digamos, tiene mariada, Luz. Albeiro, el escenario es tuyo, Albeiro. Muchas gracias a todos por estar acá reunidos. De verdad que es una familia muy bonita la que tenemos. La mamá feliz cumpleaños, que la amo mucho. Y a todos los amo mucho. ¡Bravo! Tami dice... Uno, dos, pero mírenmelo acá a mí. La abuelita como que le corre por un lado. Ahorita, pero míreme. Ahorita, ahí está mi... No le huya, no le... Gracias. La abuelita como que le hagan la tienda. Fija que la pared la tiene tenis. Mira, Luzelena. Una fue mirando a Hugo. Y va mirándola. Dale, dale. Sí, sí, sí. Bueno, no la asusten mucho. Pero no tiene que colocar. Sí, claro. Bueno, no la vayas a asustar mucho. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Ahorita, mira, mira a Hugo. Mira, mira a Hugo. No, 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 no. Ahorita, mira a Hugo. Ahorita, mira a Hugo. Ahorita, mira a Hugo. Ahorita, mira a Hugo. De verdad que es muy importante estos momentos en familia. Y esperemos que se sigan repitiendo. Que continuemos siendo la familia unida. Yo sé que hemos tenido, que a veces, problemas como toda familia. Hemos tenido discusiones, inconvenientes, pero seguimos siendo la familia unida y espero que así continuemos. Y quiero dar las gracias, de verdad, como decían todos ustedes, a Dios primero que todo. Porque nos da la vida, nos da el permiso de estar aquí reunidos. Y darle las gracias a papá y a mamá, porque sin ellos, pues, no estuviéramos acá. Ellos son los gestores de que nosotros estemos acá. Y sí, para complementar lo que cada uno de ustedes dijeron, espero que continuemos así de unidos. Y venciendo obstáculos. Y feliz cumpleaños, Madre. Sí, la amo mucho. ¡Guau! ¡Ay, qué linda! A Gabriela la duermen con William Arani, pero has aprendido tanto. Primera, la amo. Y siempre. Sí. Gabriela, mírame. Abuela, mírame. Trégame el cafecito. Ahorita, pero una salrecita. Y no se ríe, ¿ojo? Y ya. Listo, Gabriela. Déjame la pierna. Primero que todo, feliz cumpleaños, abuelita. Me gusta mucho más hasta el mil. Está bien, sigue. Está bien. Que te deseo, te deseo, te deseo muchos cumpleaños más. Que estén muy felices hoy. Te amo. Te quiero mucho. Amén. Amén. Ahí está William Arana, mía. Ahí está. William Arana, chiquita. Sí. Para esos ánimos. Está hermosa. Es de hermoso nacimiento. Ya está acomodada. María, sí. La foto, ¿ya luego? Eso no es mi pata. Eso es animal. Vamos a tomarnos así también. Muy bien. Ahorita sí. Listo, Isabeladura. Bueno, silencio, que aquí la niña habla. No puedo, o sea, mis palabras. Es de dos. Silencio. Silencio, pues. Respeto. Respeto. Mis palabras son cortas y solamente son para la abuela, no para toda la familia. Ay. Ay. Uy. Uy. Bueno, bea, abuelita. Que feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga. Que espero que siga viviendo muchos años más. Así queda mucho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Joder del inframundo. Mírame. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Sí, dale. Pase, pase. Ya, ya, ya. Sin llorar, Esteban, sin llorar. Un, dos, tres. Sin llorar, Esteban, que tenés los ojos aguados. Mira. Dámelo. Esteban va a llorar. Ya vi que Esteban va a llorar. Esteban va a llorar. Esteban va a llorar. Bueno, abuelita. Silencio. Los palabras. Como usted sabrá. Primero que haya estado feliz cumpleaños. Y después, primero que decirle que muchas gracias por siempre estar con nosotros. Por apoyarnos en nuestros momentos. Y, pues, que nos siga apoyando mucho más. Y que nos dé a crecer como profesionales a nosotros. A Isabel, a Sergio, a Gabriela. Y a Libeque, apenas para una carrerita ahí. Que culmine. Y que viva muchos años más. Que sepa que nosotros la queremos mucho. Que ojalá podamos compartir más momentos como este en familia por todos. Y que para la próxima hacemos todos juntos. Gracias. ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Dios! Sí, es Sergio. ¿Para tanto que es este local de último? Mírame, 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 mírame. Me engrandé al chiquito. Espera, 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 espera. Dame un break. Dame un break. 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 ¿Le pusiste el flash? ¿Le pusiste el flash? Bueno, pues, lo que decía este amor. Y, abuelita, pues, en verdad, sí, muchas gracias por siempre estarnos acompañando. Siempre estarnos apoyando en todo lo que necesitamos. Aconsegándolo. Porque usted realmente siempre ha estado ahí conmigo. Porque creo que a mí que yo también estaba acompañando. Entonces, sí, ahorita que le quería dar las gracias y feliz cumpleaños. ¡Bravo! 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 No, no, sí, en portugués o en inglés, no sé. No, no, sí, en portugués o en inglés, no sé. ¿Eres italiano? ¡Cállate! En italiano primero, en italiano y en español. ¿Listo? Ah, pero... Háganle una frasecita. Háganle una frasecita. ¡Uno, dos, tres, tres! Pero vamos a reír. El fallecito. Ya, no me las mandan. Pero bilingüe. Empieza en todas. Empieza en la tienda de mi. ¡Ay, lo va! ¡Ay, lo va! Forever. Pues, a ver... Quismicha. Pues, a ver, en italiano... Ajá. Podría decir que... Eh... La mía nona es la piu... ¿Cómo así que la...? ¿Cómo así que la...? ¿Cómo así que la miona? Es que la miona, eh, güey, güey. ¡Que te amo! Silencio. Si quieres dar un deduzco, que no vaya... Al baño. ¿Ley? 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 ¿E mía nona? Eh... El api, v, la nona de todo el mundo. ¡Bravo! Ahora sí en español. Ahora en inglés. Es la abuela más hermosa de todo el universo. ¡Oh! ¿En inglés? ¿En inglés? Pero fue ley. Entonces en español, ¿verdad? ¿En inglés? ¿En español? No, y si la abuela no quiere escuchar a la madre. ¿En latín? Que no que la abuela quiere escuchar a la madre. My beloved grandmother, I really love you. You're the best grandmother of the whole, the whole, the whole world. No, mi amada, mi amada abuelita era la abuelita de todo el mundo. Ah, ya. Ah, ya. Te amo, gringo. Ahora sí en español. Listo. Es la abuelita que no gringo, pero bueno. No, dígale que very good, que le besó mucho. Dígale, thank you. Dígale, thank you. Dígale, thank you, thank you. Rápido, que la foto se me va a... ¿Cómo le pegó? Entonces, paremos, paremos. Dale. Así es. Dale, dale. Un poquito. No, pues... Pues la verdad yo creo que... Para todos nosotros, no solo para mí, para todos nosotros, la abuela es parte esencial de nuestras vidas. Es una bendición tenerla con nosotros. Es una bendición poder gozar con ella, poder gozar de ella cada momento, cada risa, cada ocurrencia que ella tiene. Porque de verdad que es muy chistosita, muy linda. Nos hace reír, nos hace... Nos hace pasar los mejores momentos del mundo. Y... Y yo creo que como todos, deseamos que nos dé muchísimos años junto a ella. Y feliz cumpleaños, abuelita. Te amamos demasiado. Te amo. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, abuelita! Te queremos mucho. Yo te quiero demasiado. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por... Por ser tan especial con todos. Y en especial conmigo porque... Me escuchas mucho, me apoyas mucho Y espero que sigas... Viviendo muchos años más, para que veas tus nietos crecer Y ya. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Tan bello! ¡Bravo! ¡Bravo! Las sombras no aparecen en los que dan. Gracias, gracias. Prácticamente estamos aquí en tránsito. Primero, obviamente, darle gracias a Dios por estar todos unidos aquí. Faltan personas, falta familia, pero se sabe que desde donde estén nos están acompañando de corazón. Como todos saben, los abuelos son los pilares fundamentales de una familia. Y siempre será. Pues la abuela sabe que la quiero mucho. Ella sabe que es muy confidente. Ella sabe que es la que yo le cuento las cosas. La chica me cuenta también sus cositas. Ay, abuelita. La quiero mucho y en estos días vamos a tomarnos un tropecito a Juan Valdez. A Juan Valdez. Ahí llega a los reblujos de Paty. Se nos encanta ir con esos lances. Feliz cumpleaños, bravo. Bravo, bravo. A Tik Tok. A Tik Tok. Dale. Bueno, para mí es de gran bendición estar aquí con toda mi familia, con todos mis hijos, con todos ustedes. Quiero agradecerles que el Señor la bendiga, la bendecita la acompañe, la llené de muchas bendiciones. Y le doy gracias a Dios, porque le ha dado una madre muy buena para mis hijos. Me siento muy contento, muy feliz en este día y en todos los otros días que Dios la bendiga. ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 Ya. Prácticamente. Dale. Muchas gracias doña Lucelena por dejarla compartir con su familia, por ser una madre excelente, una abuela, una esposa, y una gran amiga. ¡Muchas gracias! Bueno, le doy gracias a Dios por permitirme estar esta noche aquí con ustedes, que han sido toda una familia para mí. Y le doy gracias a Dios por haberme dado una buena suegra, una gran persona, un gran ser humano. Que Dios la bendiga siempre y le dé muchos, muchos años más de vida acompañándonos, guiándonos, aconsejándonos, compartiendo. Y la quiero mucho, de verdad, de todo corazón, sabe que la quiero mucho. No, pues Luz Helena, que te voy a decir, a ver, hombre, es que tantas cosas te digo a diario, que la mejor suegra, que si vuelvan a ser la USE, ¿dónde? Eso, mejor dicho, dice todo, ¿sí o no? No, pero en términos generales, un feliz cumpleaños, pues soy una afortunada de... ¡Va a llorar! Con Luz Helena, porque no, en serio, es una persona de ejemplo, nunca la he visto de mal genio, me han dicho que se pone de mal genio, pero yo nunca la he visto brava, nunca la he escuchado una mala palabra. Siempre la veo atenta para todos los hijos y eso lo llena a uno, o sea, eso es energía buena, a veces discuto con piedad, pues, cosas normales, pero la sola presencia de Luz Helena, pues, arregla todo. Y, no, pues, con eso digo todo. Feliz cumpleaños y gracias por existir. ¡Qué buen socio! ¡Qué buen socio! ¡Socio no! Ya hay el mejor, ¿no? Aproveche que no está, aproveche. ¡Bien o grave! ¿Será que las puedes volver a decir? ¡Ay, sí! ¿Será que puedes volver a llorar? ¡La foto, la foto! ¡Esperate, no sé! Ya, todo. ¡Espera, espera! ¡Una! Obviamente, pues, obviamente, gracias a Dios por que nos ha permitido compartir con doña Luz Helena un año más de vida, ¿sí? Y cada año siempre ha sido algo nuevo, muy diferente para ella, pero lo más importante es que no se ha perdido la costumbre de siempre reunirnos todos, ¿sí? Siempre ha sido una familia muy ejemplar, doña Luz Helena, la cancilleró otra mamá para mí, ¿sí? Usted sabe que yo también la quiero mucho y siempre ha contado conmigo incondicionalmente. Y en estos momentos no se puede dejar de pasar la oportunidad. Luz Helena, nuevamente, feliz cumpleaños y que Dios la bendiga. ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡Ahora sí, apaga la vela! ¡No, amigos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dij, soy chasó! ¡Dij! ¡No, no, no, no! ¡Feliz! ¡Beseamos a ti! ¡Cumpleaños, Luz Helena! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Que los cumpla, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo hasta el año de fin! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo hasta el año de fin! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once! ¡Acontenirse! ¡Nadie os va a creer! ¡Bravo! ¡Sesenta, sesenta! ¡Listo! ¡Apaga la vela y pida el deseo, Luz Helena! ¡Pida el deseo! ¡Pida el deseo! Nos ganemos el baloto, Luzelena, pídalo. Pero pídaselo, pídaselo, no lo haces así. Todos, todos te dan un deseo cuando la paguen. Listo. Eso, eso. ¡Bien! ¡Ay, Luzelena! ¡Bien! ¡Gracias! Ahora sí. Ahora unas palabras suyas para cada uno. Retíreseme un poquito. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Dios, a la Santísima Virgen, por estos momentos tan felices que me dan, de estar con todos ustedes, mis hijos que los amo. Tengo unos hijos que, no, pues, buenísimos, muy buenos hijos, por las amistades, por mi muera, yernos, por toda la familia que amo mucho. Gracias a Dios por todo, y le pido que nos dé largos años de vida a todos, pues, yo que soy la más avanzada, que me dé otros añitos de vida, y para ustedes mucha, mucha vida, mucha salud, y que vivan muy felices. Y que Dios los bendiga a todos. ¡Bien! 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 Gracias a Dios... ¡Bien! 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 Este poco está muy bueno yo le dije a mi amorcito que este morro está muy bueno Lo dije a mi amorcito este morro está muy bueno ¡Caballo! ¿Cómo es que se le pone la canción? ¿Caballo qué? ¿Caballo viejo? ¿Cómo es que se le pone la canción? En mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis citas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 por ingeniería, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va. Y a la muerte me llama, y no quiero morir. ¿Ya? Alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo hizo el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar. En mi viejo San Juan, en mi viejo San Juan, en mi viejo San Juan. Sí, sí, muy recalada. A ver, nos llevo la... Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. En noviembre vamos. En noviembre vamos. Adiós, 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 adiós. Gracias por... Mi reina del palmar. ¿Qué? ¿Qué se siente, Gabrielita, volver a casa? ¿Te sentís feliz de volver a ver a José? ¿A tu papi? ¿Te hace falta a tu papi? A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Ay, ya necesita también le hace falta a tu papi. Pero el tiempo se pasó, y el destino burló. Soy desesperada. Mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé. Ay, tan bella que te ves con ese poco de ruana. Mi cabello blanqueo. Y mi vida se va. Y a la muerte me llama. Y no quiero morir. Pues la próxima vez yo creo que ya tiene doble barriga, no? Porque llegaste barriga en esta vez, bebé. Ah. Adiós, 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 adiós. Tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós. Mi diosa del mar. Mi reina del mar. Y me moriría. Pero un día volveré. A buscar mi querer. A soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Subtitulado por Jnkoil. Sincronización Andrea Orozco. Gracias por ver el video.